Tengo ganas de tocarte todo en tu cuerpo Ser aliado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerme a cada segundo Y tener la dicha de seguir recorriendo Tu cuerpo desnudo y hacerte el amor En tus bellos ojos he encontrado ese brillo Y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está atrayendo y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Y espero que también tú sientas Es lo mismo que necesitas Para vivir mis besos Te amo Te amo y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo Quiero hacerte el amor Te amo y quiero proponerte una cosa No he encontrado ese brillo Y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está atrayendo y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extensos No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Te amo Y espero que también tú sientas lo mismo Que necesitas para vivir mis besos Te amo Te amo y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo quiero hacerte el amor Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Ser aliado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerme a cada segundo Mi vida y hacerte Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo ¡Gracias! Gracias por ver el video.